jefe a como las papayas hay de 20 15 esta ya está para ahorita verdad si ya se ve que está buena eso 20 pesos miren nomás el producto de la costa chica es inigualable verdad así es de dónde lo trae jefecito de cruz grande a de cruz grande miren nomás cuánto va a ser por esto jefe son 50 pesos 50 baros bueno ya está nos vemos jefe que le vaya bien gracias bueno pues nos venimos a dar una vuelta aquí a yutla guerrero en este momento estoy aquí en el área del mercado es domingo entonces por lo general pues la gente viene a hacer sus compras estamos a mediodía y al solecito ya está quemando un poco vamos a ver qué más encontramos aquí en la yutla guerrero voy a comprarme una bolsita para poder comprar algunas cosas a como las bolsas como ya me vieron con mi bolsita ya me están preguntando que voy a llevar voy a llevar para empezar nánchez a como los nánchez doñita me da una bolsita miren esos nánchez son muy característicos de aquí de ayutla a ver échenmelo en la bolsita por favor si es la primer compra que estoy haciendo también vende chocolate de dónde lo trae jefa 20 verdad y esta tableta cómo la da a 10 a 10 pues déme una para probarla es este criollo o sea de cacao criollo y bueno me voy a llevar también me voy a llevar también una tablilla de chocolate cómo se prepara se le ponen el agua y se le ponen a la tablilla se revuelve para que no se quede nomás con agua verdad sí o también con unas dos tacitas de agua bueno gracias jefa guau se ve súper chido este rábano miren cómo está de rojo a como el rábano jefa me da un manojito por favor miren cómo se ve de fresquecito ese ese rábano verdad de dónde es jefa ese rábano de cumbres cumbres de maltrata de cotzalcín de cotzalcín cuantos y unas dos échenme dos de una vez vamos a aprovechar que se ve bien fresco estas son cebollitas cambray verdad miren cómo se ve de bonito todo esto guau pues también me voy a llevar unas cebollitas voy a echar otros dos manojitos de cebolla de una vez vamos a comprar vamos a aprovechar que estamos aquí en ayutla miren nada más qué belleza de verduras estas no las puedes encontrar en el supermercado solamente aquí cuánto va a ser jefa 40 varos miren también hay epazote hay aguacate ahí está jefa gracias bueno vamos a seguirle dando una vueltecita aquí al mercado de ayutla estamos aprovechando que venimos aquí a dar una vuelta a yutla para definitivamente hacer nuestras compras aquí hay que aprovechar para comprarles de todo lo que es la verdura ya que las traen de unos lugares de aquí cerca y bueno siempre son productos muy frescos la verdad nos metimos por este pasillo aquí venden muchas cosas de electrónica también venden que es aceite de coco me imagino miren cómo lo venden por la tita pues ya tenía más hace un año que no veníamos por acá por ayutla hacer las compras pero nos sorprende la cantidad de cosas que puedes comprar aquí es un mundo de gente y es un mundo de cosas que puedes comprar para hacer tu mandado para hacer tu mandado para hacer tu mandado para surtir tu alacena chilate vamos a ver acá también venden chicharrón este es el área de las carnes miren aquí estuvimos ya hace un rato van a llevar un poquito de carne yo creo también como el kilo de cecina jefa a 160 al kilo me puede dar un kilo de esta que está aquí es carne fresca para hacer frita o asada verdad cuesta 160 al kilo este la cecina de res así es como se vende aquí en ayutla miren fresca fresca la carne para más al rato hacer una parrillada ya llevo ahorita la cebollita ya llevo los rabanitos nomás me falta el aguacate bueno yo compré mi kilo de cecina ¿qué más vende? este es para caldo y este de tecoriado ¿cómo se llama esa carne? retazo? retazo miren el retazo de res ¿verdad? si para hacer un caldo rojo con fresca y todo eso que amable gracias hasta luego saludos bueno ya llevamos la carne llevamos un poquito de verduras el chilate a ver ya son dos veces que paso voy a tener que comprarme un vasito aquí chilate original de ayutla o de otra parte a ver vamos a leer aquí dice chilate sodalis le ofrece chilate de primera calidad también lo vende ya en masa así para para llevar por kilo verdad o cuánto es ahí medio kilo y cuánto cuesta el kilo el kilo de cacao a 160 170 o sea ya así molido y todo preparado nomás para echarle agua bueno pues denme un vasito vamos a probarlo a ver si es cierto mirenlo nomás este chilate golpe haganse un lado golpe avisa dile ahí va el golpe así que hay que hacerse un lado a ver a ver a ver ahí está miren este chilate lo hacen de cacao aquí también de puro de la región perdón me voy a tener que quitar el cubrebocas un poquito pues si no como verdad bueno puro golpe aquí ya me dieron mi golpe jajajajaja a ver vamos a probar el chilate de ayutla mmm está frío tiene mucho hoyerito simplemente delicioso aquí con mi amiga odalis y así te llamas odalis ah perfecto pues ya saben aquí en el mercado central de ayutla pueden venir a tomar su chilate a medio día está muy rico la verdad ahora sí cuánto te debo 12 12 está bien no está tan caro lo voy a pedir para llevar porque como vamos a seguir comprando otras cositas aquí en el mercado de ayutla si me llevo en la mano no voy a poder grabar entonces mejor para llevar bueno gracias amiga hasta luego es de chaleco que te tienes que tomar un chilatito aquí porque pues es de lo que más puedes disfrutar acá en la costa chica miren también aquí venden camotes miren voy a llevar camote el este aquel mira ese se ve más calientito no esto lo ponen hervido o como los hacen hervido hervido miren ya llevo mi bolsa ya la voy llenando viene de nuevo aquí el vato del golpe ya me dieron un golpe hace rato 12 20 verdad ese se acostumbra a comer con chicharrón no o con qué más lo comen con chicharrón con chicharrón verdad bueno gracias amiga ah miren acá están las empanadas de también de camote morado no o de qué son jefa de camote de leche ándele muy bien jefecita gracias bueno también esos camotes son ricos miren el pan el pan de mi pan para el cafecito no bueno aquí se la pasa uno súper chido destínate unas dos horas a recorrer este mercado porque es muy grande y para que vengas a probar todas las delicias que venden por acá vamos a comprar frijol también ¿a cómo? 25 ¿este? sí ¿qué frijol es? pinto vallito ¿cómo? vallito vallito frijol vallito sí ¿y de dónde lo traes ese frijol vallito? del timbre del timbre municipio de Ayutla ¿no? allá más arriba en la montaña pues dame un frijol pinto o vallito como le dices tú sí sí a ver échala ahí en la bolsa porque yo ahora sí ya no puedo con tantas cosas que llevo a ver si es que amable ahora esto ¿qué es? arroz morado arroz morado ese es excelente para el atole ¿no? sí también te voy a llevar entonces una bolsita ah bueno a ver amigo échame una a ver hasta te voy a grabar aquí el mismo este comerciante te debe de echar las cosas a la bolsa ¿cuánto va a ser? 75 ¿y por qué tan barato? jajaja a ver Giovanni cóbrate ¿cómo podemos comprar ese video? en jorge luis molina tv jorge luis molina tv sí ahí vienen los videos de Ayutla bueno ya compré el arroz morado para hacer atole y también el este el frijolito sí ahí vas a salir eh así que ponte abusado mira tú estás como lento porque no te conozco el sol bueno ¿cómo es la lata de jengibre? a 20 a 20 ese es bueno para el té ¿verdad? sí para el té, para la enfermedad que anda dice pues dicen ¿será cierto? pues yo creo que sí porque este ¿usted lo toma? ¿o no? sí, debe ser porque no es café es mejor ¿es mejor? sí 100% recomendado ah sí bueno pues ya me lo están recomendando es remedio pues pero uno come ya sin bus con el café ah ¿verdad? el cafecito se antoja también ¿no? la mañana ándale piel cuando hace frío ah no pues ahí sí más especial pues eso no me quito el frío ¿no? cuando tengo frío me abrazo no voy a morir no pues es la mejor solución ¿no? la verdad pues sí agarrar a la mujer y y abrazarla para el frío sí pues hay manche también pues me voy a llevar una lata de jengibre nomás que en donde lo sembraron en tierra colorada ah por eso está colorado por eso está colorado wow a ver déjame verlo entonces miren lo siembran en una parte donde hay tierra colorada dice ¿cómo se llama? hay jengibre sí pero ¿cómo se llama el pueblo? ah pues aguacachahue 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 será sereno aguacachahue yo lo nombro como puedo ya ve mi jefa aquí no sabe pronunciar el nombre del pueblo bueno está bien denme una latita de todas formas nada más porque me hizo reírse lo voy a llevar ándale down vamos a llevar el jengibre mire el sombrero de aquí de la jefa bien bonito Jorge Luis Molina nos están preguntando por el nombre del canal acá los camaradas para después quieren ver su video a ver aquí le vamos a poner ya me prestaron aquí el celular para que les busque el canal a ver vamos aquí a buscarle al camarada el nombre del canal para que se suscriba ahorita ahí se ve verdad entonces es Jorge que va a llevarlo Jorge Luis Molina ahí está mira Jorge Luis Molina te ve lo ponemos ahí y ahí está mira estos son los más recientes ya le pagué o todavía no falta falta ya me quería ir bueno vamos a pagar pues ahí está mire como se llama jefa para que la vengan a buscar aquí a su puesto y le compren mucho Rosalinda con Rosalinda miren aquí en el puesto de Rosalinda pueden venir a comprar nánches chile criollo limones epazote que más vende nánche albahaca albahaca también para la buena suerte frijoles bueno pues entonces está bien surtidita Rosalinda gracias sí que le vaya bien hasta luego cuídese mucho igualmente ándale no hombre que gente más amable aquí en Ayutla sí pues la verdad que sí te hacen reír de que así es la gente de la costa chica ah miren esos tomatitos también son buenos para la salsa tomate de pajarito tomate de pajarito verdad el clásico el clásico tomate de pajarito ya cómo lo das ese amigo a 10 pesos la bandeja toda la bandeja o nomás esa bandeja ah yo pensé toda bueno pues dámelo porque si este como llevo cecina me voy a hacer una salsa verdad con eso sí entonces este tomatito sabe como es un poco más sabio ajá sabe mejor y el piloncito miren aquí aquí hasta piloncito te dan guau excelente ya llevo mi bolsita de tomate de pajarito y unos chilitos que me regaló aquí de pilón mi amigo vamos a ponerlo ya en la bolsa ya la voy llenando eh miren ya llevo algunas cositas eh verdad una vez cuánto te debo camarada 10 pesos 10 barbos ahí está 10 barbos barato barato como la carne de gato verdad no venden carne de gato aquí no aquí no pura de caballo pura de caballo pura de caballo pura de caballo valga mi dios entonces la que llevo ese caballo no ese señor entonces se asina es un pájaro dale pues dale nos vemos que le vaya bueno pues está chido de aquí vente a cotorrear acá yutla la gente es muy amable mancha y tómale mancha mancha ya llevo pues pero bueno ahí miren de dónde es de acá de la sozuka o de dónde es este es de la Antonia Abad para la Antonia Abad para la Antonia Abad ah no no ya va mancha tiene un ya me acabo de echar un chilate pero si quiere échemelo ahí y ahora que que quiere que la pruebe échemelo ahí estos son diferentes de cada comunidad no todo bueno para la otra que venga porque ya llevo mire si quiere fíjese ah órale pero para la otra que venga le compro no está bien hacemos el compromiso eh ahora ya está parejo político bueno nos vemos que están bien no hombre si que chido es venir aquí a yutla la verdad me encanta me encanta venir a yutla porque la gente es muy sencilla muy amable aparte de que pues fomenta uno aquí la economía hay que comprar las cosas locales hay que comprar todo lo que venden por acá porque es la única forma de que vamos a salir adelante señores reactivando nuestra economía de nuestros pueblos va bien que existan pues los centros comerciales las tiendas departamentales y todo eso pero hay que darse su vuelta a los mercados de toda toda la república no te van a defraudar en especial para la gente que venga de otros países lo que deben de conocer al llegar a méxico son los mercados ya sea que estés en alguna ciudad o en algún pueblo es donde vas a ver la amabilidad de la gente la cercanía vamos a cruzar aquí con cuidado bueno pues ya se me pasó una hora casi aquí este viendo las cositas y la verdad que no terminé de recorrer todo el mercado porque hay muchas cosas por ver y por comprar pero en otra ocasión vamos a venir a dar otra vueltecita por acá por ayutla ya que vale la pena pues hacer un recorrido un poquito más extenso bueno amigos me despido en esta ocasión aquí desde ayutla de los libres guerrero cuídense mucho y suscríbanse al canal y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.